Música Buenas, aquí Rosy con un video más, espero se encuentren bien en este inicio de semana Miren, en esta ocasión les traigo unos ricos y deliciosos esquites callejeros o de puesto como los compra uno en la calle Miren, pues los ingredientes para esta receta van a ser los siguientes En esta ocasión solamente tengo aquí, tengo 6 elotes, solamente media docena de elotes voy a hacer porque pues somos pocas personas Y pues no me gusta tirar la comida, entonces van a ser 6 elotes, va a ser un diente de ajo, una mitad de una cebolla, un chile verde, epazote al gusto La cantidad que ustedes quieran Y aquí tengo media mantequilla, medio paquetito como pueden ver, son 45 gramos Aquí tengo un chorrito de aceite y tengo sal y consomé, consomé de pollo Esto es para guisar los esquites y para preparar los esquites vamos a necesitar salsa, crema y queso rallado Como pueden ver este queso lo voy a rallar ahorita Este, pues entonces también vamos a necesitar una, una cazuela, ya se me había olvidado como se llama Ay no, 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 que no se me olvide, me encanta mi cazuela Miren, este, vamos a necesitar esta cazuela para freír aquí los esquites Entonces estos son los ingredientes y comenzamos Miren aquí lo que vamos a empezar haciendo chicos y chicas Este vamos a rebanar el elote Como pueden ver aquí Poco a poco vamos a ir desgranándolo Y pues así vamos a hacer con los 6 elotes, los vamos a desgranar de esta manera Nomás que se riegan todos Si, entonces esto voy a hacer con los 6 elotes y les muestro Miren aquí ya tengo la cazuela caliente y lo primero que vamos a echar va a ser la mantequilla El chorrito de aceite que les dije Este solamente es para que no se queme la mantequilla Es un chorrito nada más Porque si lo dejamos, si dejamos solo la mantequilla o margarina, lo que ustedes decidan poner Si la ponen solita se quema Entonces vamos a derretir aquí esto Así como pueden ver Y por acá yo ya tengo todos los elotes picados Y digo este, si A rebanados Tengo el ajo picadito finamente La cebolla picada finamente El epazote picado finamente Como pueden ver aquí El chile verde también picado finamente Entonces vamos a comenzar Esta receta es a mi manera Es como así yo los hago Pero ustedes pueden hacerlos como De esta manera o quitar y poner ingredientes como ustedes gusten Entonces Ahí lo que voy a poner Va a ser la cebolla Vamos a freír aquí la cebolla Y El diente de ajo Así como pueden ver Aquí lo vamos a sofreír Vamos a echar el chile verde Y es bien rápido De hacer esto chicos Y lo sofreímos aquí El epazote Picadito también Freímos En este momento vamos a echar El elote Así como pueden ver Ya está oliendo bien rico aquí la casa Por la mantequilla y el epazote Ahí lo vamos a agregar Y vamos a revolver muy muy bien Que se integren todos los ingredientes Así Así En este momento le vamos a agregar sal Al gusto Y con tantito consome un toque también Revolvemos y probamos Aquí lo vamos a revolver por cinco minutos A que se fría muy bien Que integren todos los ingredientes Y ya Vuelvo con ustedes Miren chicas aquí Ya están fritos Los Ya Le puede agarrar uno Y Ya están blanditos Entonces estos esquites estarían fritos Nada más Yo allá en Hidalgo Ahora que fui de vacaciones Así los compré Me los dieron en un vasito Y así fritos Nada más Pero si ustedes No los quieren así Si ustedes cosieron patitas Cosieron tuétano En este momento Que ya están bien fritos Después de cinco minutos Revolviéndole Si ustedes en este momento Cosieron patas o tuétano Le van a echar el caldo Y le van a echar las patas Y el tuétano En este caso Yo los voy a hacer sencillos Ustedes en este momento Así se los pueden comer ya Porque ya están blanditos Miren Yo ya Ya les Ya estoy comiendo yo de estos Le agarro Lo pruebo Y están Deliciosos Pero miren Yo los voy a coser Miren Les voy a echar agua Como no cosí patas Ni nada Entonces yo le voy a echar Poquita agua Que tape un poquito Aquí Así como pueden ver Como yo no le puse Caldo de De pollo Ni de Res Ni nada Por eso le puse El toque de caldo De De nor suiza Ya ven que le eché Polvito de nor suiza Porque como yo no hice Nada de caldo Ni nada de carne Para echarle Tuétano Nada Entonces por eso Le estoy poniendo agua Y por eso le puse El caldo de pollo Entonces ya sabe delicioso Aquí lo vamos a dejar De 10 a 15 minutos Que se cosan Yo pienso con unos 10 minutos Quedan perfectos Y ya les muestro Ya después de los 10 minutos Como los voy a preparar Ok Y se le pone tapadera Chicas Ya le puse la tapita Miren chicas Aquí los esquites Ya están Ya estuvieron como 10 minutos Aquí cosiéndose Miren Miren El caldito Les queda poquito caldo Pero así está bien Entonces Pues vamos a servir Miren Allá en México En el DF Cuando vivíamos nosotros allá Hace Uuuu Como 40 años De eso Yo estaba muy chiquita Miren Aquí nos lo servían Los esquites Nos los echaban aquí En la misma hojita del elote Aquí nos servían Los esquites Miren Así Y Vénganse para acá Aquí Pues lo que hacían Lo único que le ponían aquí Era el limoncito Es una forma Es una forma de servirlos Chicas y chicos Miren Y El chile Y Esta era una manera De Que nos los daban allá En México DF Miren Así era una manera De hacerlos Pero Y ahora ya los hacen en vaso Yo pues no tengo vaso Solamente tengo esta copa Y aquí lo voy a hacer Miren En la copita Le voy a echar aquí Los esquites Como la mitad Nada más Aquí está Y aquí lo que hacen Ups Se me iba a caer la cámara Le ponen La mayonesa aquí Así la mayonesa Bueno le voy a dejar ahí La cuchara Le ponen El queso Limón Le ponen el chilito Y Nos vamos otra vez A la cacerola Encima de eso Que ya pusieron Le ponen Más esquites Miren Así Y Volvemos otra vez A para acá Así Y Ya aquí Como ya le puse Mayonesa Ya no le voy a poner Pero si le vuelven A poner mayonesa Le vuelven a poner Mantequilla Yo no le voy a poner Mantequilla Lo que voy a hacer Es que le voy a poner Queso Chilito Limoncito Y salsa De esta Líquida Y Eso sería Todo Déjenme limpio Aquí Eso sería Todo También aquí Le voy a limpiar Eso sería Todo Miren Que les parece Les gustó Déjenmelo saber En los comentarios Dedito arriba Déjenmelo Pruebo Miren Se ve Delicioso ¿Verdad? Mmm 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 Nos vemos Chicos En el próximo Video Comenten Dedito arriba Suscríbanse Y Bienvenidos A los nuevos Suscriptores A mi canal Adiós